Este saludo va para toda mi gente Desde que te fuiste Rafa para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Desde que te fuiste Rafa para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Saludos te mandan toditas tus hermanas Y también te manda el grupo La Retro Sonora Saludos te mandan toditas tus hermanas Y también te manda el grupo La Retro Sonora Este saludo va a mis hermanos paraguayos Desde Paraguay a Argentina, Junta a Colombia Y también te manda el grupo La Retro Sonora Tú te fuiste Rafael a tierra lejana Aquí se creía que ya tú eras difunto Saludos te mandan tus hijos, tu mujer También tus amigos con quien parrandeamos juntos Saludos te mandan tus hijos, tu mujer También tus amigos con quien parrandeamos juntos Música Música ¡Gracias!